Nuestra compañía Intel siempre está presente en todos los eventos sectoriales. La minería es un rubro súper importante para la compañía, para el desarrollo tecnológico de nuestros clientes, no sólo de los grandes clientes, sino de la pequeña y mediana empresa. Intel siempre está apoyando la transformación digital, la transformación tecnológica, la conectividad empresarial y es muy importante para nosotros siempre estar colaborando con todas las empresas para desarrollarlas tecnológicamente. La minería es de larga data en Chile y Intel en los 60 años ha participado permanentemente en acompañar el crecimiento en esta industria que es tan relevante para el país. Siempre ha sido muy importante estar incorporado en la industria más relevante a nivel nacional, sobre todo la minería que es gigantesca, que a nivel nacional es súper relevante y al final de cuentas la manera en que los conectamos los facilitan a ellos para ir renomándose tecnológicamente y ser un estándar a nivel mundial. Con Intel llevamos trabajando más de 20 años acá en Chile como partners y específicamente en la minería hemos introducido muchas tecnologías que han permitido esta innovación. partiendo por la conectividad que es muy importante. Hoy día sin tecnología la innovación no es posible. Si estamos hablando de inteligencia artificial, de analítica avanzada, de gemelos digitales, necesitas poder sensorizar toda la mina y poder extraer toda la data posible para hacer estos análisis. Por lo tanto, ahí Cisco y Intel están apoyando muy fuerte a la minería para poder hacer esto posible. Nosotros con colaboradores, por ejemplo, como en este minuto, con Intel Empresa, hemos tenido también el soporte para poder tener estas conectividades hacia el sitio remoto que nosotros estamos operando en Quebrada Blanca a más de 270 kilómetros de Iquique, 4.500 metros de altura, por lo tanto es un desafío adicional. Es súper importante conectar a las personas, dar conectividad, por ejemplo, en un campamento minero donde con redes Wi-Fi podemos entregarles conectividad para que se conecten con sus familias, para que se conecten con sus videojuegos, para que las mineras puedan atraer más talentos a trabajar con ellos. Es necesario que ellos puedan contar con las mismas oportunidades que tendrían en la ciudad. ¡Gracias!